¿Qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. ¡Vaya ventarrón! Tenemos que seguir avanzando. Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí pie. Estoy bien. ¡Lara! 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 Tocqué poco. ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Puedo volver a subir! ¿Estás segura? ¡Quédate ahí! ¡Ah! ¡Tengo que saltarlo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora cógeme la mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¿Vas a hacer que me dé un infarto? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que tendremos que atravesarla. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. La tormenta se acerca. ¡Tenemos un par de horas como mucho! Debería ser suficiente. Debería ser suficiente. ¡Casi hemos llegado a la cima! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. ¡Bien! ¡Estás listo! ¡Manos a la obra! Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. ¡Cuidado! ¡Joder! ¡No he estado cerca! ¡Tono! ¡No, no, no! ¡Jonah! ¡Aguanta! ¡Mierda! Voy a sombrotarme bien. ¿Vas a poder cruzar? ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! ¡Voy a soltar algo de cuerda! ¡Falta poco, Lara! ¡Ya lo quieres! ¡Jona! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Oh, Dios! ¡Lara! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¡Puedes oírme! ¡Puedes oírme! ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡No! ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡No! ¡No! ¡No podrá aguantar mucho más! ¡Vamos! ¡Lara! ¡No! 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 ¡Lora! ¡No puedo contigo! ¡La puerta se me está desolando! ¡Sube! 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 ¡La habitación corre! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Sube! ¡Sube! ¡Si! ¡Sube! ¡Sube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mayor crueldad de la vida es la tristeza con la que nos la arrebatan. Envejecemos, nos debilitamos, morimos. Pero, ¿qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero no estoy solo en mi búsqueda. Me están siguiendo, observando cada uno de mis pasos. Hasta conozco su nombre. La trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clara! ¡Soy yo! ¡Ana! Dios mío. Lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero, Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Voy a encontrar la tumba también. No vedamos. No. 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 Gracias por ver el video.